Música 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 De la derecha a la derecha, ay que emoción Va a ir su primera vez a YMCA Primera Música Y hoy Música 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 Y ya vas a pintarnos tu tarea de matemáticas. ¿Lo terminaste ya? Pero tienes que terminar antes de pintar y gordita. ¡Aww! Pues yo quiero hacer esto primero. Está bien. Tómate un pequeño descansito. ¿Verdad ahí? No me perdí, mi amor. Aparte de esto de aquí, mira. Es un instrumento de música. ¿Quieres ver? Mira, agarra la cámara. Graba, mamá. ¿Qué? Vamos a dejar un pedacito abierto y mira. A ver, ¿tú? ¿Viste? Buenas noches, Sam. Uy, chito. Si no hay calor, no es delicioso. No te cuentes mucho que hace calor. ¿Qué me gusta? ¿Te gusta? Esta parte pelota, te encuentro toda sudada. No puede sudar. Ya, apunta un poquito más abajo porque no te golpes tu cabeza. Ya, a ver, lee el cuento de Liam y luego le cuento del otro. ¿Ya está en tu cama, Liam? Sí. A ver, chito. A ver, ¿qué hace esto acá? Un pesco. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Moto? Motociclo. Motocicleta. Motocicleta. Y ahorita, mi hijo. ¿Has de leer el libro? ¿Qué libro? Déjame. ¿Superman? Déjame eso. Déjame eso. ¿Eso va a leer? Bien. No tapes la luz. Ya, yo lo agarro. Gracias. No. Mi, 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 mi. Yo. No, yo, yo, yo. Y buenas noches. Mi. Buenas noches, sí. Buenas noches. Y ahí se metieron todos rapidito, 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 mientras que Gigante miraba afuera a ver quién estaba ahí, ¿no es cierto? Pegaditos, pegaditos. Pegaditos, pegaditos a la puerta. Entonces, como el Gigante miraba, pero miraba arriba, y decía, ¿quién está aquí? ¿Quién ha tocado la puerta? No había nadie. Pero ese sonido chiquitito, 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 hizo que el Gigante diga, ¡Pi, pa, po, pu! ¿Quién está en mi reino? Oh, oh, estaban en problemas. Pero como eran tan chiquitos, podían esconderse. Y ahora todo era apunqueado. Y el Gigante dijo, ¡ay, debo estar escuchando cosas! ¡Oh, maravilloso! Es un arcoíris gigante, gigante, gigante. Y aquí se acaba la historia por hoy día y mañana te cuento más. A ver, ese diente ya está para que se caiga, Eva. A ver, jálalo con tu papel. Ven aquí, amiguito. No te tengas miedo. No te vi jalar nada, te vi limpiando. A ver, con tus dedos, sin papel, sin papel, con dedos. No. No. ¡Oh, y así lo hace! No es nada. Hagárallo con ganas. Dashi, vayan a la nave E. Pepe, a la nave A. Y eras conmigo. No te vi. Vamos, amigo. Nos atrevemos a jugar. Siempre tocando los codos. Pero no te alejes mucho, niñiquita. Tanto que está oscura, pero a nivel que es loca, mi familia. Esa es loca. Círculo No, 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 no. En los últimos dos días, les he dado un baño en burbujas, que no lo quiero ser seguido porque no hay agua, se gasta el agua, pero dijimos, Eva, 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 pero dijimos, es hora de ducharse, y subimos todos, y no sé, no estaba Liam, así que estoy aquí con Eva, revisando su tarea, lo que hemos hecho, y escucho un sonido en la ducha, y de repente, ¿qué pasó? ¡Liam! ¿Qué haces ahí? ¡No te hagas la ducha, no te hagas limpio, queen! ¿Qué haces ahí, Liam? ¿Qué haces ahí? ¡Sí! ¡Ah, no es la ducha con papi! Hoy día no vamos a hacer un baño de burbujas, niña. ¡Ey! ¡Nia! Hoy día no vamos a hacer un baño de burbujas. ¡Ah, por favor! Hola, estoy aquí en mi sillón trabajando, como pueden ver aquí, y me estoy tomando un pequeño descanso, un pequeño break, y estoy feliz porque al fin, después de tanto tiempo, pude ir a cortar mi cabello. Bueno, ahorita no lo pueden ver, esperé que me paro. Pero me escapé, no me escapé, pero en mi hora de almuerzo, me tomé la horita para ir a cortarme el cabello, porque ya me estaba volviendo loca. Me quedaban las puntitas del teñido hombre que me hice hace bastante tiempo. Se veían maltratadas, no es que estaban súper maltratadas, pero estaban más rubias. Me queda todavía un pedacito, pedacito, como pueden ver aquí. No sé si se ve. Pero ya no es casi nada. ¡Ay, qué bonita! ¿Esengan tus dientes, locos? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, se salieron esos dientes! ¿Cómo pasó? Cuéntale a las chicas cómo se cayeron los dientes, el segundo diente. Papi lo sacó. Papi lo sacó. Y salió mucha sangre, ¿no es cierto? ¡Sangre! ¡Uy, feo, no es cierto! ¿Pero dolió? No, no dolió. ¿Y por qué lloraste? No, no quería ver el estrés. No quería ver el estrés, es lo que te pone en mi nervio, ¿no es cierto? Se va acá, aquí, aquí, y aquí, y mi y mi dientes. Ahora sí lo sacó, aquí, aquí, y aquí, y aquí… Miren el polo de Eva en el video, coincidencia, el polo de Eva en el video, y el polo de Eva ahorita. Eva, ¿sabes qué significa eso? Me voy a bajar el volumen. ¿Sabes qué significa eso? Que tú eres una niña que cuida muy bien su ropa. Porque no todas las niñas pueden tener un polo blanco que todavía se ve bien. Y ponía yo a bordar aquí hoy día, no quería... ¡No, ponía yo a bordar ahí! Y yo le he comido... Oh, pero fue un accidente. Pero muy bien, mi amor. Muy bien por cuidar tu ropa. Estoy muy orgullosa de ti. Ok, ok, seguimos viniendo. Gracias por vernos. Suscríbete y dale a like. Y visitame en Toys & Eva.